Jajajaja, hoy toca restaurar el clan Akatsuma Bienvenido a Farmacia Doña Cocho Ay, este Prieto... Ah, sí, buenos días ¿Tardes ya? Ah... ¿Qué le duele? Ah, sí, pues... Sin miedo, joven, no tengo toda la tarde, quiero comer mi almuerzo, no mames Sí, bueno, voy a llevar unos... Condones... ¿Unos qué? Unos... ¡Condones! Hable bien, joven, parece un nacido por cesárea Condones... Ah... Ay, qué picaron... ¿Cuál de todos, joven? Tenemos los de doble grosor, unos sabor taquis, otro que un cliente de dudosa procedencia olvidó Ah, y hasta tenemos los que brillan en la oscuridad Ah, sí, démelos neón C-c-c-pito eléctrico ¿Qué? No, nada ¿Algo más, joven? Lubricante Jejeje ¿Quién es la afortunada? ¿Qué te importa? Oh... Conchetumare Eso es todo, ¿verdad? También un colgate bambú y unas toallas femeninas ¡Hala! Qué buen novio es usted, joven Pero a la próxima dígalo al toque Y no haga el ridículo, parecedor a la exploradora Ok... Ay, mírela ahora, tengo que ir por mi hermana No te preocupes, está haciendo trabajo grupal Ah, está bien Ah... Espera un minuto ¿Cómo sabes que mi hermana está haciendo trabajo grupal? Ehm... Güeh, te cogiste a mi hermana ¡Vamos a explicarlo! ¡Te cogiste a mi hermana, cabrón! ¡Jejeje! Yo lo hice...